¿Qué es México 1521 Hoy? Esto es México 1521 Hoy y nos acompaña el dramaturgo y cineasta Flavio González Melo, quien ha sido además ganador del Ariel y dramaturgo de muchas obras de teatro. En fin, Flavio, bienvenido. Gracias. Flavio, pues la pregunta que te vamos a hacer es, ¿cómo ves México después de este proceso de los 500 años que han pasado entre la caída en Tenochtitlán y el día de hoy? ¿Cuál es tu visión del presente? Bueno, creo que a mí lo que más me interesa de la conquista es cómo ha sido leída, a través del tiempo y desde luego hasta hoy. Me llama mucho la atención, por ejemplo, en la colonia, el nacionalismo criollo, de pronto trata de conciliar orígenes supuestamente aztecas con los orígenes españoles, diciendo nosotros somos tataranietos de los que gobernaban estas tierras y por lo tanto tenemos derecho a gobernarnos solos, y al mismo tiempo tataranietos de los que las conquistaron y por lo tanto trajimos la religión y también tenemos derecho. Eso genera una especie de esquizofrenia muy curiosa que no se resuelve con la independencia y que sigue manifestándose en una serie, digamos, de conductas que parecerían tratar de reivindicar nuestro valor propio, ¿no? Entonces nos hace decir cosas como que la bandera mexicana es una de las tres mejores del mundo, más bonitas, el himno mexicano es uno de los tres más hermosos del mundo, la cocina mexicana es una de las tres más ricas del mundo, e incluso en mi infancia recuerdo que se decía que la cerveza mexicana era una de las tres mejores del mundo, lo cual es evidentemente una flagrante mentira. Sin embargo, estas son, digamos, creo yo, ciertas herencias que tenemos para tratar de ubicar una especie de identidad en el mundo, algo que ha analizado profusamente Roger Bartra en La jaula de la melancolía y que de algún modo es una esencia que capta muy bien una novela de Hugo Iriart, la destrucción de todas las cosas, que justamente juega a recrear los eventos que cuenta Bernal Díaz del Castillo, pero en clave futurista y de ciencia ficción, en una posible invasión de gente que no son alienígenas, pero viene de otra dimensión y llega, nos invade, y sobre todo lo que es muy bonito de esa novela es que recrea la idea de qué se sentiría que alguien llegara y destruyera todo lo que hoy en día es nuestra vida cotidiana. Gracias, Flavio, y pues esto es México 1521 Hoy. Acompáñenos en la siguiente cápsula. Acompáñenos en la siguiente cápsula.